¡Suscríbete al canal! El Fiscal José Domingo Pérez era información del 2011, información contable sobre la campaña del 2011 porque estaban viendo todo el tema del supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori de ese entonces. Sin embargo, en esta oportunidad el fiscal le pidió al juez Víctor Zúñiga que necesitaba recopilar cierta información pero ya vinculada a la campaña del 2016. Claro, esto ha sido rechazado por los partidarios de Fuerza Popular, la propia Keiko Fujimori han lanzado unos tweets donde denuncia persecución política, una obsesión contra ella de parte del Ministerio Público, en particular del fiscal José Domingo Pérez. Pero bueno, así van las diligencias. José Domingo Pérez justifica este allanamiento de esta oportunidad porque dice que Fuerza Popular los voceros no le han entregado o no se han mostrado muy colaborativos con el Ministerio Público al momento de entregar la información. Y por eso es que el juez acepta que el equipo especial nuevamente allane el local partidario de Fuerza Popular. Pero hay una serie de cosas más sobre apelaciones que también vamos a ver si finalmente ya fue incluido Fuerza Popular como persona jurídica dentro de las investigaciones. El lunes hay una apelación al respecto. Vamos a ver qué se decide sobre esto y cuáles son las implicancias. Y estamos conectados en la línea justamente con el abogado de Fuerza Popular como partido. Esto hay que entenderlo, entiendo. El abogado del Partido Fuerza Popular, el doctor Elvio Riera, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche y nos explica un poco el contexto y la situación en la que se da este nuevo allanamiento al local partidario. Doctor Riera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Un gusto escucharlo. Lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez por la mañana en los medios de prensa es que ellos habían solicitado información al partido y, lamentablemente, el partido no había sido muy colaborativo, no había brindado esta información. Y es por eso que el equipo especial se dio la obligación de pedir una nueva orden de allanamiento que fue aceptada por un juez. ¿Esto es cierto? ¿No fueron colaborativos con el Ministerio Público, con las investigaciones? A mi entender, hay un error de percepción de parte del fiscal. Contrariamente a lo indicado y sus declaraciones, el Partido Fuerza Popular presentó dos escritos brindando la información que contaba con ese momento, la documentación que contaba en ese momento. Y también señalando también que si habría alguna información contable, pendiente de requerir o entregar, que no estuviera a nuestro alcance, podría requerirla directamente a la SUNAP, ¿no? Donde están todos los registros históricos, ¿no? Y contables que han sido registrados por la persona jurídica, ¿no? Entonces, y mencionar que no hemos brindado la colaboración del caso es algo inexacto, por cuando ya dimos incluso una autorización expresa para que puedan consultar a la autoridad gubernamental. Eso por un lado, ¿no? Fuera de otras ocurrencias dadas el día de hoy durante la dirigencia que estaré ya no comentar. Ahora, el fiscal Domingo Pérez también lo que ha dicho es que en medio de este allanamiento han encontrado información, documentación del 2011, de la campaña del 2011, que no habían encontrado la primera vez cuando se dio el allanamiento en diciembre del 2017. Y que, bueno, va a tener que solicitar una ampliación del allanamiento para recoger esta información. ¿De qué tipo de información se refiere? ¿Esa información sensible, contable, financiera? ¿A qué se refiere el fiscal José Domingo Pérez? No, no. El error en este caso de prestación del fiscal es indicar de manera general que ha encontrado documentación, pero no ha esbozado qué. Precisamos de que el auto que declara la medida de allanamiento hace mención y autoriza, autoriza al juez al fiscal a que busque información del año 2015-2016. Entonces, no entendemos el sentido por el cual el fiscal ha estado realizando la búsqueda del año 2011. Incluso también del año 2019. Y ha alegado que es información trascendental, importante, pero no señala cuál. No, eso es lo grave, ¿no? Sino, señores, el principio de legalidad debió haber realizado la búsqueda en función del año 2015-2016, que es lo que hemos hecho. Sin prejuicio de eso, hemos brindado todas las facilidades del caso al fiscal. Quien ha estado ahí presente, todos los abogados que han estado presentes, incluso el suscrito, pueden dar fe de ello. Sí, claro, pero mi pregunta era, él identificó unos documentos del 2011 y que entiendo que por temas legales él no podía llevarse esa documentación porque no era del 2016. Pero, ¿qué tipo de información era? ¿O ustedes se la podían brindar? No la ha precisado. No la ha precisado. Y estamos esperando la finalización del acta para poder identificar cuál es esa información que le hace referencia, ¿no? Eso vamos a hacerlo al final, incluso de la diligencia de allanamiento, es al término del día, ¿no? Ahora, también lo que se ha conocido, doctor Riera, por medios de prensa es la filtración de unos documentos que se habrían encontrado en el local de Fuerza Popular, que es una información, un peritaje contable de la policía, que tiene el sello del perito, pero no tiene la firma en la que se señalaría que Fuerza Popular, digamos, ¿habría cumplido con todos la entrega de información hacia la OMP, en sus estados financieros? ¿Por qué contaban con ese documento policial o ese peritaje policial en el partido? El suscrito ha estado en ese momento y nos llama mucho la atención, y quien habla o no ha podido registrarse eso, hay una foto en la cual, y registro el filmográfico, donde se identifica quiénes son las personas que toman la foto de eso. Lo que llama la atención es que inmediatamente salgan los medios sin que haya sido corroborado. Es un documento, yo no sé si es copia cíntica o certificada, no tuvimos acceso, sencillamente se tomó una foto, se ha filmado, y lo que pedimos en ese momento fue que se corrobore con la entidad correspondiente, ¿no? Ok, pero ¿ese documento efectivamente se encontraba en el local de Fuerza Popular? Bueno, dentro de los documentos que han allanado, si estaba dentro de las oficinas de Fuerza Popular. Ahora, habría que identificar cuál es, qué fecha, qué oficio. Como le digo nuevamente, quien se acercó a recoger la información fue el fiscal. Nosotros lo que hemos pedido es que se corrobore ese documento. En todo momento se le han dado toda la información del caso al fiscal, acceso a todas las oficinas. Es falso alegar de que no se ha brindado ninguna facilidad al respecto. ¿Usted cree que es una persecución política, como han dicho algunos partidarios, lo ha dicho Marta Chávez en su cuenta de Twitter, que esto es una persecución política al Ministerio Público? Evidentemente, evidentemente, Marta, esto es un tema político, ¿no? Un tema jurídico, que llegue un señor representante del Ministerio Público a pedir información del año 2011-2019. Buscar esa información cuando no tiene una resolución judicial, deja mucho que pensar. Pero sí es válido solicitar información del 2016, dado que las investigaciones y los testimonios han ampliado la investigación en sí en el caso de Keiko Fujimori, ¿no? No tenemos ningún cuestionamiento con la información del 2015-2016 porque hay un mandato judicial. Mi cuestionamiento es por el año 2011-2019. Hasta ahora no hay ningún mandato judicial. Para terminar, nada más, doctor Riera, el lunes se va a ver la apelación, la apelación para incluir, o que ya se incluyó a Fuerza Popular como persona jurídica, en las investigaciones. ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, nosotros somos parte de la defensa legal. Efectivamente, el lunes estaremos brindando el descargo correspondiente. Estamos confiados en que, con los argumentos legales, podremos llegar a revocar este primer mandato por el cual se incluiría a Fuerza Popular, a no se entender, sin fundamentos en jurídica alguna. Y lo que queremos, para que la gente entienda, ¿qué implica incluir a Fuerza Popular como persona jurídica dentro de la investigación? ¿Qué implicancias, qué consecuencias podría traer para el partido, desde el punto de vista legal? En base a una presunción, se pretende suspender, limitar las facultades políticas de un partido político, a la redundancia. Pero estamos confiados que con los argumentos que vamos a presentar, esto se va a revocar. Definitivamente, no hay un sesento jurídico para poder, desde ya, precisar que nosotros, en este caso Fuerza Popular, es una organización criminal. Y eso, a mi entender, incluso es un adelanto de opinión. Yo tengo la resolución judicial, por la cual hay un allanamiento, y hace mención de que ya Fuerza Popular es una organización criminal. No hay una sentencia jurídica al fin del respecto. Eso está muy mal. Y va a ser definitivamente debatido el día lunes, ¿no? Perfecto, doctor Riera, muy amable por estar en quien tiene la razón, dándonos algunos detalles y algunas luces desde el punto de la defensa de Fuerza Popular de cómo se ha llevado este allanamiento, que ha durado varias horas. Empezó por la mañana, fue... bueno, nadie estaba al tanto de esto, así que fue sorpresivo y ha durado varias horas. Así como bien mencionaba el doctor Riera, el mandato del juez era para buscar información del año 2016. En ese interin, el fiscal José Domingo Pérez se encuentra con información del 2011, y eso es lo que está cuestionando en este momento el abogado.